Este año a pedido de la FIA y de la organización del Rally Mundial en Córdoba estamos haciendo un simulacro donde intervienen todos los actores tanto hombres, mujeres y todos los recursos materiales y humanos con que cuenta la provincia y hoy acá en el Parque Temático estamos simulando un super especial donde va a haber una secuencia donde un auto de carrera se despista atropella gente del público que está mal ubicada a posterior hay un incendio incipiente en el vehículo y comienza un incendio forestal que también con nuestros bomberos voluntarios nuestros medios aéreos es extinguido Desde el gobierno de la provincia de Córdoba, desde el gobernador, el ministro de gobierno a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo al Conduzco estamos tratando de darle la realidad de lo que tiene un Rally Mundial en Córdoba que es algo nuestro, Córdoba ya se ha apropiado de un Rally Mundial por lo tanto tenemos que garantizar la seguridad de todas las personas que vienen a visitar el Rally los pilotos tienen garantizada la seguridad seguramente pero nosotros tenemos la obligación, policía de la provincia de Córdoba defensa civil, plan provincial de manejo de fuego, bomberos voluntarios, ministerio de salud o sea desde la provincia de Córdoba ponemos todos los recursos necesarios a fines de que esto sea un éxito y en este tema que es un simulacro es una exigencia de FIA para que se realice el Rally Mundial sin un simulacro de estas características no podría realizarse por lo tanto la provincia apoya esto la provincia pone todos los recursos y siempre no olvidándose que vamos a tener más de 8 mil hombres afectados a este Rally para el beneficio de cada uno de los vecinos de Córdoba el Rally Mundial